Música Empezamos peinando nuestras cejas primero hacia arriba y después hacia abajo para eliminar los pelitos muertos. Después las peinamos hacia arriba para recortar los pelitos que sobresalen. Recordad que solamente tenéis que recortar los que salen de nuestra línea natural de la ceja. Esto nos va a ayudar a que queden muchísimo más definidas. Con un lápiz blanco vamos a marcar los tres puntos más importantes de la ceja. El primer punto se mide desde la aleta de nuestra nariz hacia arriba. El segundo se mide desde el centro de nuestros labios pasando por nuestro iris y mirando al frente. Ese es el punto más alto de la ceja. Y el último es desde la mitad de nuestros labios hasta el final de nuestro ojo. Ese es el final de la ceja. Con el lápiz blanco vamos a trazar toda la forma de la ceja para que nos sirva como guía. Música Yo estoy usando unas pinzas de Twizerman, que la verdad para mí son las mejores. Estirar un poquito la piel ayuda a que sea más fácil depilar la ceja y aparte disminuye el dolor. Música Música Si os hace falta rellenaros las cejas, yo prefiero hacerlo particularmente con sombra. Para mí queda más natural. Recordad que tenéis que usar dos o tres tonos más claros que el color de vuestra ceja para que quede natural. Como toque final las volvemos a peinar con un bupillón para que se quede todo difuminado. Música Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Música Música